¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ustedes la han visto en un chingo de miniaturas Y es porque le tengo un cariño enorme Aparte de que es muy viejita Es de las skins más viejitas que tengo Y se me hace una verdadera joyísima Que tenía que estar en el top En el pase de la temporada 3 Hermanos El pase aquel que tuvo astronautas Y muchas mamadas más Ah caray Eso si me interesa eh Tenemos a John Wick A John Juan A ese tipo que fue reemplazado Por una verdadera skin de John Wick Antes todos decían Mira es John Wick Su puta madre El otro Y ahorita nadie dice John Wick Dicen es el pendejo Juan Huevos De el Reaper ¿Por qué? Porque ya llegó el John Wick De verdad al juego Dijo Ey 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 ¿Qué pasó mi hermano? ¿Qué estás haciendo? Suplantando mi identidad cabrón Vaya vaya Hijo de tu puta madre Le llegó así Aterrizó a la isla de Fortnite Y dijo Aquí llegó la mera verga Tú ya no juegas Y pues si Dejó de ser el verdadero John Wick Para transformarse en el John Wick chafa Pero en su época Este skin era de verdaderos cracks Y veías un capo a lo lejos Con skin de John Wick Y aparte con la mochila De las patitas de dinosaurio verde La mochila del Rex O las alas del Love Ranger Tenías que correr por tu puta vida Estabas acabado Literal Ibas a patinar en la verga Si no te ibas de ahí hermanos Así que por eso Le damos una mención Porque ya está triste Porque ya no es John Wick Ya lo reemplazaron Ya llegó el verdadero John Wick Y pues no le queda nada A este pobre hombre Más que pues Que lo queramos mucho Y le des like al video Solo por él En el pase número 4 hermanos El pase de los superhéroes El pase que introdujo Un gran factor de innovación Al juego Y les estoy hablando De poder tener tu skin Cualzuru tuneado Poder cambiarle Las pinches lucecitas Al Omega Llegabas con tu compa Y te decía ¿Qué pasó hermano? Ya tienes al Omega ¿A qué cabrón? Y tú le decías Ey, 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 ey Pero mira Le puedo cambiar las luces A verde A rojo A morado Y tú decías Ah no mames Ese güey está bien cabrón Ese güey trae su Zuru tuneado Como el bicho Un Zuru tuneado Digno del bicho Del que tiene ese cabrón Entonces tenemos al Omega Con lucecitas Porque fue una innovación Nadie se esperaba Que le pudieras cambiar el pito Y las lucecitas a tu skin Y esta temporada no lo permitió Así que tenemos al Omega Con luces en el pase número 4 En el pase de la temporada 5 hermanos El pase que trajo a la luz Las skins que íbamos a ver En un futuro en shows en vivo de Fortnite No sé por qué Ustedes explíquenme por qué En comentarios De verdad que Gracias a estas skins Que salieron en esta season Hubo gente que se tomó Tan en serio Fortnite Que hizo shows en vivo Y no sé por qué Cabrón que inventó esa mamada Si me estás viendo ¿Qué haces con tu vida? Mamón Acabas de volver A las skins de Fortnite Una versión piedrosa Literal es como si hubieras agarrado Las skins Les hubieras inyectado 3 kilos de foco Y 3 kilos de heroína Ustedes están viendo Un footage ahorita En pantalla Están viendo Cómo son estos shows De Fortnite Con skins piedrosas Pero bueno En esta temporada Se introdujo el Deriva Skin que fue Una verdadera joyísima Aparte Caían grietas Y caían cosas del cielo No estaba cagado Era una muy buena Temática Así que sin duda alguna Vamos a incluir a Deriva Porque se volvió Una skin icónica Aparte tan icónica Que alguien decidió Ponerse un disfraz Y hacer un show en vivo Ir al cumpleaños De tu primito Y bailar Fortnite En la vida real No sé No tengo nada más Que opinar de esta puta skin Pero está En el pase De la temporada 5 En la season 6 Hermanos Tenemos a nada más Y nada menos Que la vaquerita ¿Por qué pato? Porque todas las skins De este pase Se me hacen Una culerada Si a ti te encanta Este pase Muy respetable Hermano Recuerden que todo Lo que digo en mis videos Es humor Yo solo soy un personaje Que está aquí Para hacerte reír Soy el payaso Del internet Y pues si Es la vaquera En este pase Porque no encontré Una que esté más chida Y aparte pues En su nivel máximo Saca sombras Está ahí de panita Y tenía un bug Bastante controversial Cuando salió Igual si tú estuviste En el evento De la inundación Sabrás Que la vaquerita Volvió Con su bug Impresionante Ese bug Nunca abandonó El juego Y se pudo volver a ver Cuando fue El evento De la inundación Así que por eso Tenemos a la vaquerita En la temporada 6 En la temporada 7 Hermanos Así es Apenas vamos en la 7 Y son un chingo De temporadas Por eso estoy Haciendo un poco Más speedrun Con este video Estoy hablando De la gotica culona Hermanos Aquí es indiscutible No quiero a nadie En los comentarios Diciéndome Debiste de haber puesto esta Claro que no Debí de haber puesto esa Hermano Cállate Estoy hablando De la gotica culona Hermanos No hay discusión Es una gotica culona Tiene muchos estilos Chingones La puedes poner En color negro Combina con muchas mochilas Todos la aman Incluso Hay enfermitos Que ponen bailes En internet Haciéndole un zoom A su tremenda personalidad Así que no sé Pues Que más te puedo decir De este skin hermano Tenía que estar Se lleva el puesto Definitivo Y es indiscutible En el pase de batalla De la season 8 Hermano Te estoy hablando Del bananín Y por qué elegiste Al bananín pato Teniendo miles de skins Más Si le preguntaste A Luigi El que opinaba Y te dijo Que la skin De nivel 100 Pero te valió madre Pues porque el bananín Se ha hecho todo Un icono del fortnite En el mundial Si ibas Te podías comprar Un peluchito Del bananín A ver A poco Dime Hay peluche De la skin Nivel 100 Del pase Y claro que no A todos les importa Un pito Porque el bananín Está ahí de pana Y es una skin Que se ha estado Renovando Literal Ha salido En un chingo De pases Le sacan Un puto estilo Cada season Es como el palito De pescado 2.0 En mi época Porque soy un puto Boomer Todos decían Ah mira el palito Le sacan a cada rato Un estilo Incluso tiene un estilo Exclusivo De la copa mundial Si no lo obtuviste En ese entonces Ya te la pelaste Y jamás lo vas a tener En la vida Y tú te pones triste Porque no lo tienes Pero el bananín Es prácticamente lo mismo Siempre le sacan Un estilo Y también tiene Un estilo exclusivo Que es el dorado Que tenías que venderle Tu vida al juego Tenías que cambiarle Tú al mal diablo Tenías que abandonar A tu familia Y tus responsabilidades Para sacarlo Porque había que llegar Creo a nivel 400 ¿Quién pitos Grindió tanto para llegar? Estoy seguro Que hay gente que lo hizo Pero bueno Tenemos al bananín Porque se volvió Un icono De este juego En el pase De la season 9 Hermanos Tenemos a Rox Esa policía espacial Acá entre nos Que suculenta Chuleta Cuando salió A mi se me hizo Muy cool Pero me hicieron Un catfish Yo la vi en el trailer Y se veía Como una skin excelente Entra al juego Y se veía un poco piedrosa No te voy a mentir No se veía Como en el anuncio Fue un anuncio Engañoso Pero aún así Es una skin Bastante cool Y como les digo Es una policía espacial ¿Qué más quieres? Es policía Está en el espacio Tiene una nave Iba por Neotilted Ahí de pana volando Tú ibas volando De pana en Neotilted Claro que no Entonces este skin Como lo logró Se lleva un puesto En este top En la season X Hermanos La peor temporada Del juego En mi opinión Y creo que para media comunidad También Tenemos a la deriva Pero en su versión Morrita Deriva ya estuvo En el top Ya dijimos que Gracias a él Hay shows en vivo De Fortnite Con piedra Pero la versión Morra Es todavía mejor Y es una skin Olvidada Ya no la veo Para nada A pesar de que es Una verdadera genialidad Si ustedes no la usan Y la tienen ahí en su locker De verdad que Háganse un favor Y póngansela Porque tiene estilos Muy chingones Los colores estaban Excelentes No nada más Era un refrito culero Del deriva Le metieron un poquito Más de innovación Así que póngansela Y por eso se lleva Un puesto en este top Temporada 1 Del capítulo 2 Hermanos El pase de batalla Más feo En mi opinión Y aquí nuevamente Estamos en ese dilema De cuál es la skin Que está menos culera Cuál skin va a poner Pato Porque todas están horribles Y si escogí La chic Porque el estilo Negro con rosita Se ve moderno Se ve agradable Es una skin Que jamás He vuelto a ver Pero bueno Le damos un puesto Porque es la menos fea De este pase La chic En la temporada 1 Del capítulo 2 En el capítulo 2 Temporada 2 O sea Doble 2 Tenemos a la skin De nivel 100 A Midas A Maidas Como putas Lo conozcan Porque siempre que digo Maidas Dicen Así no se dice En español Así que digo Las dos formas Pero bueno Si Tenemos a Midas En el puesto De la temporada 2 Es una skin Que convierte todo en oro Se agarra las nalgas Y se convierte en oro Va a cagar Agarra su caca Y se convierte en oro No tengo nada más que decir Este tipo podría ser millonario Tocando cualquier cosa Es más Te podría tocar Te haces oro Y te vende a la mafia No necesito decir más Es un verdadero gangster Tenía un trajecito Estaba de pana Tenía un peinado agradable Se parece a Night Hill Ese es el puesto Máximo De este top Que es más que merecido Si alguien Se merecía estar aquí Es este cabrón Maidas Midas El cabrón de oro En nuestro puesto De la temporada 2 En la temporada 3 Del capítulo 2 hermanos Este pase Que está En este momento A la venta Y que si no lo compraste Con el código guerrilla soviético No sé que estás haciendo Con tu vida Tenemos La predicción de Pato Hace algunos videos Atrás Cuando no había salido Esta temporada Ni este pase Yo dije Estaría bien verga Que sacaran Una versión De la mecánica De salvar al mundo Que está toda tatuada Pero bien cabrón Así Extremadamente mamazota Pero en battle royale Yo dije Ojalá y la saquen Algún día Y pum Llega Fortnite Y dice Ahí está mi hermano El pase número 3 Y que tiene Una mecánica Full tatuada Full tuneada Full arreglada Full surutuneado Y yo dije Ah no mames Yo predije ese skin Lo fui a decir a twitter Y todos me llamaron loco Pero no es cierto Yo la predije hermanos Si ese skin está en ese pase Es porque yo lo dije La verdad no Serían unos estúpidos Si me creyeran eso Pero es una skin Que está alta joya Tiene una skin De bandida Tiene una skin Con casco Tiene una skin De mecánica fachera Y se lleva el puesto final De este top Porque es una verdadera Joyísima Y es de las mejores skins De pase Que hemos visto En toda la eternidad Y en todas estas 13 temporadas Que acabamos de resumir En un solo video Espero que de verdad Les haya encantado El video Siempre es un placer comentar Para ustedes Hacerlos reír Nadie se ofenda Si no estuvo tu skin Si no estuvo Absolutamente nada De lo que querías Recuerda que es humor hermano Solo estás aquí Para reírte Después te vas a ir a comer Te vas a dormir Y se te va a olvidar Que te ofendiste Con este video Así que mejor no lo hagas Y regálame un like Recuerden apoyar a la gente Que contribuye A este canal En el tema de la edición Que es video drip Y en imágenes Pabro Con las miniaturas Etc Sus redes en descripción Yo fui Pato Del Gorila Soviético Y nos vemos en el siguiente video Un fuerte abrazo a todos Si te ofendiste Chinga tu madre Adiós Y nos vemos en el próximo video